Música Amigos de Tevemos me vine a la plaza de arma para hacer un reto con las personas que me encuentren acá La pregunta es si les gusta mi estilo o si no les gusta Si les gusta me van a dar un sol, si no les gusta me van a dar un besito Acompáñenme a ver que aquí tengo a una amiga, nuestra amiga Lucy Lucy, compañera, estilista, ella en el rubro de la belleza, ella es mi compañera Hola Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches, hola amigo Vengo por un reto, un reto, te voy a hacer una pregunta Si me dices sí, me regalas un sol, si me dices no, me vas a dar un beso Tú decides, beso con mascarilla por supuesto, ¿verdad? La pregunta es, ¿te gusta mi estilo? Mi cambio de look rosadito así Si así me das un sol, si es no me das un beso Sí me gusta Vamos a ver si tiene el solcito, acá el solcito colaborando con el auspicio de las personas Acá está un solcito señores Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ya tengo un solcito acá en mi mano Vamos a ver cuánta plata recogemos si les gusta mi estilo Buenas noches, por acá tenemos unas amigas ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Alicia Alicia, estamos haciendo un reto Te voy a hacer una pregunta Si me dices sí, me vas a regalar un sol Si me dices no, me vas a dar un beso No sé, si estás casado o comprometida, no sé ¿Aceptas el reto? La pregunta es, ¿te gusta mi cambio de look rosadito así con una ceja también? Sí Sí Entonces me das un solcito Vamos a ver, porque tengo que recoger mucho sol hoy acá en la plaza de armas Vamos a ver Acá está un sol para mi pan, así es que es Estoy con Francesca, estoy haciendo un reto ¿Aceptas? Si me responde sí Te voy a hacer una pregunta Si me responde sí, me vas a regalar un sol Si me responde no, me vas a dar un beso Y no me importa si tu papá, tu enamorado te está viendo, ¿ok? La pregunta es, ¿te gusta mi estilo rosado? ¿Sí o no? Claro Me das un solcito, vamos a ver, necesito el solcito acá El solcito Vamos, corre, vamos a buscar el sol Porque yo tengo que recoger el solcito hoy Un solcito, un solcito, me ganaré Ya llevo tres soles, señores, para el almuerzo de mañana Rapidito, rapidito, rapidito Necesitamos que me paguen un solcito Que ella me regaló Por un reto que le hicimos Aquí está el popular Don Panchito Don Panchito, un solcito, un solcito, un solcito, un solcito Y pasa la prueba, vamos a ver, vamos a ver Tenemos cambio de cien, aceptamos yapé, transferencia bancaria, todo Bien, estamos haciendo un reto Te voy a hacer una pregunta Si me dices sí, me regalas un sol Si me dices no, me vas a dar un beso Tú decides, ¿ok? ¿Te gusta mi cambio de look? Sí Dame el solcito entonces ¿Qué? Dame el sol ¿Me das el sol o si no me das el beso? Tú decides Ah, dejó billetera Anda pobre, no pasó el reto Buenas noches amigo Amigo, estamos haciendo un reto Si me dices sí, me das un sol Si me dices no, me das un beso Tú decides Si no me lo das, te lo doy yo No sé ¿Te gusta mi cambio de look? Un poco ¿Sí o no? Entonces, porque si dices poco, me vas a dar el sol 50 céntimos y medio beso Ya, sí Sí, dame el solcito pues A ver, a ver, a ver Vamos a decirte adinerado el hombre No importa, yo cambio Acepto hasta 10 Para no darte 10 besos entonces Pero va a seguir el reto Claro, por supuesto 20, 20 besos No, prefiero darles los 20 besos Chao, 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 me voy Charon Charon Elizabeth Graciela Graciela, perdón Elizabeth y Charon Les tengo un reto a las 3 Si me dicen no Me van a dar un sol cada una Si me dicen sí Me van a dar un beso Y no me importa que tenga un marido ¿Ok? La pregunta es ¿Les gusta mi cambio de look? ¿Sí o no? Ya me hice el cambio de look ¿Te gusta mi estilo? Sí, me gusta Me vas a dar un beso No me gusta porque te falte una ceja ¿O que me vas a dar un sol? Sí Sí, me vas a dar un beso Un solcito por acá, por favor Y el besito por acá con mascarilla Por supuesto, para protección Decentemente, respetuosamente Y el solcito de la señorita Para mañana Para comprarme el almuerzo Porque de verdad El camarógrafo ahorita Mi productor no me quiere pagar Muchísimas gracias Bueno, mire Le estamos haciendo un reto a las personas Si me dice sí Me regala un sol Si me dice no Me va a dar un beso ¿Oye? Me va a dar un beso en el cachete En la mejilla Bueno, tiene que aceptar Usted verá cómo responde Si me dice sí Un sol Si no, un beso ¿Le gusta mi cambio de look? ¿Sí o no? No No Ay, no Me va a dar un beso Venga para acá Venga para acá Aquí está el amigazo Ya le di el beso Alex, Alex Te voy a hacer un reto, amigazo Si me dices Sí Me vas a regalar un sol Si me dices no Me vas a dar un beso en la mejilla Tú decides ¿Qué vas a responder? La pregunta es ¿Te gusta mi cambio de look? Sí ¿Sí? Me vas a dar un sol ¿Te lo pintarías así? No No Entonces, un sol y un beso Te jodiste, amigo Ven por acá Cáme con el sol primero Cáme con el sol O si no, dos besos Tú decides Te doy el sol y ya no te beses No, no, no Es que te lo tengo que dar Porque dijiste no Perdiste, amigo Ya, pero te doy Dame el sol Dame el sol Dame el sol Acá está el sol Mira tu amiga como te está mirando ¿Viste? Yo le dije que le iba a robar el beso Bye, bye Wilder, Wilder Te tengo un reto Si me dices sí Me vas a regalar un sol Si me dices no Me vas a dar un beso en la mejilla Tú decides ¿Qué me vas a decir? Sí Un sol No Un beso en la mejilla Para las cámaras No sé La pregunta es ¿Te gusta mi cambio de luz? Sí o no Sí o no Rápido Sí ¿Te gusta? ¿Te lo pintarías así tú? Sí También Dos soles, amigazo ¿Cáme con los dos soles, güey? Necesitamos los dos soles para la cámara Ya perdiste el reto Por acá me encuentro con un grupo de personas Buenas noches Permiso, permiso ¿Su nombre, amigo? Sí, hermano El Piedra Dime Tu amigo, brother Uber Amigos, para las cámaras de Tevemos Les tengo un reto a los dos ¿Ok? Los retos son de valientes y de guerreros Vamos a decir son guerreros tocachinos Les voy a hacer una serie de preguntas Por cada sí que me respondan Me van a regalar un sol Por cada no que me respondan Me van a dar un beso en la mejilla Ustedes deciden que van a responder La primera pregunta es ¿Les gusta mi cambio de look? Sí ¿Sí? ¿Y a ti? No No, ay Dios ¿Te lo harías? Claro, correcto ¿Sí o no? Sí ¿Te lo harías tú? ¿Te harías este cambio de look? No No Dos soles y dos besos Por acá Vamos a esperar los dos soles del amigo Dos soles Dos soles Sí Véngase para acá Aquí están los dos soles Cumplió el amigo Véngase para acá Uno Uno, dos No, no, no Me bajas el beso Si no yo te lo voy a dar delante Toda la fanaticada que tienes Uno, dos No, me estás diciendo Uno, dos Quiero el beso Venga acá Aquí el besito Venga, veí Beso, beso Eso Si tiene mujer Me lo robo Me lo voy con el chao Chao Apague esa cámara Que me voy con el amato Y todo Que me voy con el amato Que me voy con el amato Que me voy con el amato